¡Ey! Quítate de ahí, porque nuevamente, en los mejores escenarios del Perú, ¡Aquí está! ¡Como tiene que ser! ¡El cantador melancólico! ¡Royer! ¡Royer Juan Cazafana! ¡Le canta al amor! ¡Y por qué no! ¡Al desamor! ¡Rocarte viejo malo! ¡Para olvidarme de ti! ¡Garbaridad cometí! ¡Pensar en olvidar! ¿Qué puedo yo hacer si mi corazón se llama? ¡Me equivoqué otra vez con este maldito amor! ¡Me equivoqué otra vez con este maldito amor! Maldito amor, pero así te amo Mi tonto corazón, no entiende nada ¿Qué me habrás hecho? ¿O qué cosa me habrás dado? Para querer pitar, pitar Por el camino que voy, en mi pensamiento estás Me tomo una cerveza, más me acuerdo de ti ¡Salud! ¡Salud! Tú te has apoderado de todos mis pensamientos No sé qué puedo hacer con este maldito amor No sé qué puedo hacer con este loco amor ¡Ya no puedo más! Me tomo una cerveza, luego la otra cerveza Cuando más borrachito, más me acuerdo de ti ¡Ay, ay! Me tomo una cerveza, luego la otra cerveza Cuando más borrachito, más me acuerdo de ti ¡Hoy quiero tomar con mi amigo! ¡Genaro, jaguina, humiri! ¡Siempre por puto! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vámonos, herhuacos! ¡Toma, toma tu cervecita! ¡Vámonos, herhuacos! ¡Ahora sí, así, así! ¡Esa movidita! ¡En el norte! ¡Centro! ¡Sur! ¡Yunión, que peruano! ¡Lo bailan así, así, así! ¡Con el estilo diferente de la agrupación! ¡La nueva claridad! ¡Toma! ¡Gosa buena, mami! ¡Mira que esto sí me gusta, eh! ¡Y entonces! ¡Oye, chicos, mira! ¡Mira cómo bailamos! ¡Así, eso, besito! ¡Así, eso, es ¡Así, eso! ¡A, za... Gracias por ver el video.